Vamos a interpretar un numerito muy cubano y muy favorito nuestro, para ustedes tres cintas cubanos. Tres, tres, lindas cubanas, tres, tres, lindas cubanas, si pasas por paso franco y negra nunca me digas que no, si mañana yo me muero, en medio hora, linda cubana, la faña te llama, linda cubana, la faña te llama. Linda cubana, la faña te llama, linda cubana, la faña te llama, linda cubana, la faña te llama. Linda cubana, la faña te llama, linda cubana, la faña te llama. Linda cubana, la faña te llama. Linda cubana, la faña te llama. Linda cubana, la faña te llama, linda cubana, la faña te llama, la faña te llama, la faña te llama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!